El primer debate efectuado este martes en el pleno de la asamblea nacional constituye el primer escenario concreto de reformas al vigente código orgánico integral penal desde su vigencia en febrero del 2014. Esta iniciativa fue propuesta por el ejecutivo pero detrás de sí han surgido inquietudes respecto de la situación no de los grandes sino de los pequeños comerciantes de productos considerados entre comillas piratas. ¿La reforma al COIP apuntará al pequeño comercio informal? Es una de las preguntas que absolveremos de inmediato. María Ángel Muñoz, abogada con un posgrado en seguridad ciudadana, cursando una maestría de derecho internacional económico, ex vocal del tribunal electoral de la SUAI, asambleísta por la SUAI, integrante de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional. Asambleísta Muñoz, bienvenida, qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación, Belkis y Fabricio, un gusto estar acá. Asambleísta, una pregunta que quizá muchos se hacen, al menos es una pregunta que sonó mucho cuando se recibió aquí en la Asamblea Nacional este proyecto de reformas al código penal. Y es por qué durante el análisis del código penal no se consideró incorporar este artículo, en este caso propuesto por el Ejecutivo, sobre la falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor. ¿Por qué no se lo consideró en su momento y se presenta ahora, bueno, poco tiempo después de la vigencia del COIP? Bueno, si bien es cierto el Código Orgánico Integral Penal apenas entró en vigencia el 10 de agosto del 2014, sin embargo... En plena aplicación, digamoslo así. En plena aplicación, efectivamente. Sin embargo, es necesaria la incorporación de nuevos tipos penales, en este caso específicamente el relacionado a la falsificación de marcas y a la piratería lesiva a los derechos de autor. ¿Y por qué razón? Nosotros bien lo analizamos al interior de la Comisión de Justicia cuando estábamos debatiendo el Código Orgánico Integral Penal. ¿Cuál fue nuestra intención? Era establecer la mínima pena, es decir, las penas para los delitos más graves, es decir, también que los delitos contra la propiedad, y en este caso contra la propiedad intelectual, exclusivamente queden en el ámbito administrativo y civil. Sí se analizó, pero además no recibimos ninguna observación ni propuesta de parte de ninguno de los asambleístas, sobre todo, o incluso de las organizaciones o instituciones públicas y privadas relacionadas con el tema. Claro, porque lo que ahora se dice es que se menciona como necesidad para aprobar esta normativa, incorporar esta reforma y tipificar los delitos de propiedad intelectual por, digamos, normas que están vigentes en función de los convenios con la Organización Mundial de Comercio o el denominado API, que es una figura a la cual también está adscrita el Estado ecuatoriano. Totalmente, y es verdad que el Ecuador, al ser miembro de la Organización Mundial de Comercio, también se hace, digamos, responsable de asumir compromisos al frente de la propiedad intelectual. Claro, estos compromisos no pueden criminalizar, como ustedes muy bien lo trataban, la piratería, es decir, el comercio a menor escala, las pequeñas mercaderías o mercancías o CDs que nosotros encontramos en la calle, al lugar que vayamos encontramos. Eso precisamente quedaría excluido del ámbito penal, pero sí se mantendría, tal como es actualmente, en el ámbito civil y administrativo. ¿No se van a ver afectados con, por ejemplo, sanciones de privación de libertad, en este caso los comerciantes de este tipo de productos? Hay que aclarar. Bueno, yo creo que hay un tema sumamente importante, y es que la tipificación, tal cual la realizó la Comisión para el primer debate, lo establece como un delito, y al establecerlo como un delito, establece una pena de privación de libertad. De 31 a 45 días en este caso. Exactamente, sí, y la mayoría de asambleístas, como ustedes lo podían haber presenciado el día de hoy en el Pleno de la Asamblea, se opusieron a esa medida. Claro está, también dentro de la Comisión tuvimos un debate arduo, intenso, incluso personalmente yo estoy en contra de la privación de libertad, y es muy probable que nosotros acojamos esas propuestas y establezcamos como una contravención o un delito, pero sin una pena de privación de libertad, exclusivamente estableciendo la multa como pena pecuniaria. ¿Cuál fue la base sobre la cual la Comisión decidió establecer esta sanción de pena privativa de libertad? Bueno, sobre todo recibimos observaciones, observaciones de instituciones especializadas en la materia, por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior, donde se manifestó a través de la Comisión General de los dos últimos ministros, del ministro Rivadeneira y Aulestia, y asimismo otras organizaciones, incluso los mismos artistas, productores, ellos nos propusieron en Comisión General de que deben ir sanciones de privación de libertad. Ahora bien, tenemos esas observaciones, pero también tenemos otras observaciones. ¿Pero el proyecto original del Ejecutivo establecía sanción de privación de libertad o no? No, no, exclusivamente multa. ¿Como originalmente mandó el presidente solo multas? Originalmente, efectivamente. Por ende, contravención. El Ejecutivo solo mandó una sanción de multa. ¿Al ser contravención sí puede o sí existe la posibilidad de incorporarlo en el Código Orgánico Integral Penal? Por supuesto. Lo que no habría como es establecer medidas cautelares, es decir, la incautación, la retención, la prohibición de enajenar. Ahí está el problema. Por ejemplo, en este caso, para su distribución. Efectivamente. O sea, imagínense ustedes, se toma a una persona con una serie de mercaderías falsas, falsificadas, que llegan incluso a más de 50 mil dólares, porque ese es el tope mínimo, más de 50 mil dólares. Digamos, ese es el piso. Y no se podría, exactamente, no se podría incautar o retener o prohibir la enajenación si no se establece una excepción. Es decir, podríamos, en este momento, encontrar una salida estableciendo una contravención de falsificación de marcas o piratería lesiva contra los derechos de autor, pero adicionalmente establecer medidas cautelares sobre los bienes o sobre las personas jurídicas, porque también se podría estar tratando de un, digamos, de un delito cometido desde una persona jurídica donde se establecen medidas como la clausura temporal o incluso la extinción de la persona jurídica. Y, por ejemplo, en ese ámbito, insistiendo en el ejemplo que le propuso Belkis, porque evidentemente este probablemente es uno de los temas a los cuales uno los conoce con mayor cercanía por la vivencia diaria en la calle. Uno va por la calle, viene una persona, se parquea a poner gasolina en una gasolinera y viene una persona que le comerce a Siris. Pero no solamente es el pequeño comerciante. Uno, por ejemplo, recorre la avenida Mariana de Jesús acá en Quito o la isla Floriana, igualmente en el norte de Quito, y se encuentra con locales que son grandes, inclusive emiten facturas por la venta de películas que no son películas originales. Y, de hecho, el auge de este comercio hizo que algunas grandes cadenas internacionales, yo recuerdo aquí había una cadena de películas llamada Blockbuster, que igualmente se fue, o Tower Records para el ámbito de la música, se fueron porque ya no era negocio. ¿Qué pasará en cambio con estos locales que estoy refiriendo? Ya no hablo del pequeñito comerciante de la calle, sino de aquellos que tienen un negocio ya establecido, incluso emitiendo facturas. Bueno, yo creo que hay que reconocer también algunos mecanismos que se han ido implementando precisamente para, por un lado, no afectar a la producción nacional, al artista nacional. Y es así que se han firmado, se han suscrito algunos convenios entre el IEPI y además organizaciones de vendedores autónomos, incluso que tienen su local, su local que emiten facturas y que tienen un reconocimiento en el SRI. Y esos vendedores venden el producto original nacional. Yo he visto, por ejemplo, que las películas originales lo venden a un costo un poco más manejado. Efectivamente, y ahí prácticamente ganan ambas partes, es decir, quien produce, quien es artista, pero además quien vende. Entonces, yo creo que ese tipo de mecanismos se tienen que seguir estableciendo precisamente para no tapar el sol con un dedo y establecer también mecanismos de difusión y de democratización, porque para nadie es oculto de que a través de mecanismos económicos de adquisición de este tipo de obras, películas, música, etcétera, también las personas hemos podido adquirir de una u otra manera diferentes recursos que pagándole a las grandes empresas no lo hubiéramos podido hacer. Pero todos hemos comprado ese tipo de CDs y todos hemos comprado ese tipo de películas. Inclusive, entiendo yo que los comerciantes tienen un convenio con el Consejo Nacional de Cine para poder comercializar estas películas de los artistas nacionales, siendo material original, pero un costo mucho menor. Efectivamente, y ese es el mecanismo, creo yo, más óptimo que se tiene que empezar, sobre todo a fortalecer, porque ya ha empezado a darse, como usted muy bien lo dice, conjuntamente con el Consejo de Cine, con el IEPI, con SAICE también, sin embargo, existen otros ámbitos en los que no se ha topado todavía. Entonces, ahí creo que se debe establecer más bien mecanismos de diálogo y establecer además mecanismos legales donde las personas puedan adquirir, pero además donde los vendedores autónomos puedan seguir vendiendo sus productos. Asambleísta, hablemos ahora de estas multas económicas establecidas en esta propuesta y hago alusión a aquello porque la propuesta inicial que vino desde el Ejecutivo planteaba montos específicos. La Comisión de Justicia consideró que tenía que analizarse o hacer el cálculo en función de salarios básicos unificados y eso es lo que está establecido. Sin embargo, en el curso del debate hoy surgió una propuesta en el sentido de que se revean estos montos establecidos por la Comisión porque podrían sonar excesivos. Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de acuerdo al impacto o digamos a la afectación al bien jurídico protegido y es por eso que nosotros establecimos diferentes graduaciones digamos del delito de acuerdo a la afectación. Es decir, el piso es 50 mil dólares. Cuando la mercancía llegue a costar 50 mil dólares se establecerá por ejemplo 55 remuneraciones básicas unificadas. Como usted muy bien lo dijo, Belkis, antes se establecía un monto específico, por ejemplo 200 mil dólares como multa. Realmente eso es inapropiado porque además viendo cómo está en su integralidad el Código Orgánico Integral Penal, nosotros hablamos siempre de multas en salarios básicos unificados porque los salarios van cambiando de un año a otro y precisamente las multas también tienen que ir cambiando. Entonces para no estar estableciendo cada vez una reforma exclusivamente por una multa lo establecemos como base en los salarios básicos unificados. Pero igual la multa viene a ser alta porque 55 salarios básicos unificados hoy son casi casi casi, claro, son como 180 mil dólares, casi 200 mil dólares. Claro, nosotros estamos hablando de la mínima. Yo creo que está un poquito mal. Un poquito exagerado. 55 mil, perdón, 50, 55 salarios básicos unificados. Establecemos como la mínima multa. Exacto, pero eso multiplicado por 354. Exacto, viene a ser más o menos 180 mil dólares, un poquito más. Efectivamente, y la máxima, estamos hablando de que cuando la mercadería llegue a un valor de más de 300 mil dólares, la multa será de alrededor de 176 salarios básicos unificados. Si es, digamos, una cantidad bastante considerable. ¿Y habría la posibilidad de reverlo? Nosotros vamos a analizarlo en la comisión. Hemos recibido un sinnúmero de observaciones del día de hoy, no solamente sobre el tema de propiedad intelectual, sin duda fueron la mayoría de observaciones que se dirigieron a ese tema, pero también hemos recibido sobre violencia intrafamiliar, sobre tránsito, sobre contraloría. Creemos que es una oportunidad valiosa para identificar la eficacia del Código Penal, pero no queremos abrir en ningún momento la posibilidad de hacer parches al Código Penal, que sin duda está dando buenísimos resultados a nivel de justicia penal. Asambleísta, gracias por el tiempo. Muy genial. Gracias a ustedes. María Ángel Muñoz, quien es integrante de la Comisión Legislativa Especializada de Justicia y Estructura del Estado, dando cuenta una explicación sobre este primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal que tipifica como delito, eso está por verse, delito, contravención, ya lo decidirá la Asamblea en el transcurso de las próximas semanas, de aquellos temas vinculados a la propiedad intelectual y la denominada piratería. Una pausa.